Para 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 darte ahona, ven conmigo no me dejes sola Para para darte ahona, para para darte ahona Y no te escucho, te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave Me diles, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura I'm a prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura I'm a prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura I'm a prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora Para, para, hizo de aventura Por mi alma prisionera Cerca y nacente, sus ojos están en ti Combiéndome lento Y buscas a alguien de tus labios Esperándome aquí Que dulce me encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura Por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora Para, para, hizo de aventura Por mi alma prisionera Love me, love me Love me, love me Love me, love me Naya, casalina Fishing through the snow, I will come for you Like a Russian queen, I will make your dreams come true Stay by my side, I will teach you how to love I take your breath away, and I kiss you to say Naya, casalina Naya, casalina Love me, love me Love me, love me Летить в самолете, забы как Еле дым позьет, так и так Я люблю тебя, na-na-na Naya, casalina Летить в самолете, забы как Еле дым позьет, так и так Я люблю тебя, na-na-na Майя, casalina Я люблю тебя, на-na-na Я люблю тебя, на-na-na Я люблю тебя, на-na-na Я люблю тебя, на-na-na